Hola, bienvenido, bienvenido a Además Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 14 de enero al domingo 20 de enero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como verás, hubo cuatro afortunados ganadoras de los dos concursos. Muchas gracias también a ustedes por sus palabras de agradecimiento y bueno, me encanta que nuestra comunidad de Además Bienestar Holístico, igual en YouTube, cada vez vaya creciendo. Agradezco mucho esos comentarios y el cariño que recibo a través de esos comentarios. Entonces, pues es mutuo el asunto, ¿no? Esa retroalimentación de amor y de cariño. Y eso me ayuda a mí también, es como un elixir, ¿no? A seguir adelante con estos oráculos que hago con mucho amor y con mucho cariño. Y bueno, pues quería comentar también de que si no has visto el oráculo anual lo veas, creo que es bastante atinado. He visto últimamente algunos oráculos de algunos supuestos videntes, la verdad no sé qué tan atinado sean. Y como había mencionado en el video anterior, al igual de las apariciones de la Virgen María, tanto en México como la Virgen de Fátima, de Lourdes, etcétera. Y concuerda bastante todo con el oráculo anual que hice. Entonces, pues velo. Yo de lo que siento, de hecho, es que el próximo, no sé, julio, o tal vez junio, habrá un suceso mundial bastante fuerte que no impactará negativamente, por decir algo que podremos ver, este, como hay dos estrellas en el universo que se impactan y vemos esa luz, ¿no? O sea, habrá un suceso que hará que despierte la humanidad. Yo es como lo siento y a partir de ese momento, ese, habrá un cambio de conciencia generalizado y es la oportunidad para realmente estar viviendo en luz y ser luz. Recuerda que este año en numerología nos están regalando un maestro y nos están pidiendo trabajar sobre todo la fe, la familia y la felicidad, esas tres situaciones. Entonces, yo creo que va a haber ese cambio, aquí en específico para México. Creo que se van a destapar varias cloacas de todas las porquerías que hicieron los funcionarios y políticos en sexenios anteriores. Pero creo también que el actual gobierno no está totalmente libre de culpas y que también para finales de año, este, tal vez por octubre, noviembre, salgan a la luz cosas que tampoco son positivas para el gobierno actual. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que va a seguir habiendo mucho ruido este año, sobre todo hasta el sexto o séptimo mes. Entonces, para que te mantengas positiva, para que mantengas tus niveles de energía altos, esta es la alegría misma. También creo que vamos a trabajar este año mucho con el arcángel Raciel, que es el arcángel de los secretos y de los misterios. Y si te pones a ver la palabra apocalipsis, significa revelación. Chistosamente, igual yo lo he llegado a hacer, la gran mayoría identificábamos apocalipsis como el fin del mundo, lo negativo, lo negativo, y apocalipsis significa revelación. Entonces, creo que se nos va a revelar algo a partir del sexto o séptimo mes, es lo que yo creo que va a pasar. Y habrá quienes acepten esto y puedan fluir mayor con el universo y con la luz, y otros no darán pie a esto. Pero todo es parte del proceso. Entonces, yo sí creo en un Dios que ama, que nos ama a nosotros, y no creo que sea un Dios castigador, porque menciono esto viendo lo de la Virgen de Fátima, el tercer secreto de Fátima, por ejemplo, fue que la Iglesia Católica ya no va a existir, no sé por equis razón. Y bueno, pues cabe la posibilidad que sí pase una situación así. Por lo mismo, el Vaticano no quiso hacer públicos el secreto de Fátima, el tercero, que ya había pedido que fuera en el 68, según la Virgen le había pedido, y también que hubiera... Ay, no me acuerdo del nombre, pero la rendición, digamos, de Rusia hacia la Virgen misma. Entonces, bueno, está muy interesante el asunto, pero lo que quiero llegar es que, aunque suene muy dramático o negativo, no te dejes influenciar en ese sentido, la Virgen de Fátima, según la vidente que quedó, que yo soy pésimo para los nombres, y otra vez se me olvidó, aunque me lo recordaron en YouTube, según ella, la Virgen nos está pidiendo arrepentirnos, y mucha penitencia, y mucha oración. Yo no creo que realmente Dios quiera que haya eso en el sentido generalizado. Obviamente, sí hay gente que conscientemente está dañando al mundo, que está dañando a otros seres humanos, y eso sí es donde creo que realmente Dios quiere que haya una penitencia, que haya una introspección, que haya un arrepentimiento, de los seres que están viviendo en la oscuridad, y que reconozcan que han hecho mal, de una manera muy consciente. Pero para el resto de la población, digamos, que pues yo creo, en la gran mayoría, quiere hacer el bien, no creo tanto en la culpa, que quiere darnos el mensaje de la iglesia, sobre todo. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar, es mantente positiva, mantente positivo, y todo va a salir de acuerdo al plan divino. Igual con todos estos presagios, cuando salen mensajes negativos, lo que noto es que mucha gente se asusta. Y la idea en sí de los presagios es, así yo lo entiendo por lo menos, desde Nostradamus hasta Madaganga, a diferentes videntes, es que es una advertencia a la humanidad de cambiar su manera de interactuar, de ser. Y si ves todo lo que está pasando en el mundo, creo que ahorita somos testigos de ese cambio, y que podemos cambiar para bien. Y por último, yo como política, digamos, o modo de vida, lo hago con mi mundo propio. Yo soy dentro de lo que me rodea, sea mi familia, mis amistades, o la gente que me rodea. Trato de ser amable, trato de ser pacífico, armonioso, paciente. Entonces, la paciencia es lo que nos van a pedir mucho este año, ser muy pacientes. Entonces, sé de esa manera, y crea tu mundo bello, como siempre he dicho. Te voy a dar un ejemplo, que anudé mi licencia de manejo, y es un trabajo burócrata bastante largo, y bastante cansado, y fue de casi dos horas. Desgraciadamente, hubo algunos conductores nuevos, que estaban haciendo su examen de manejo, por lo cual se atrasó un poquito más todo el asunto. Pero bueno, cuando me tocó, ya por fin, la verificación de los datos, porque la verdad, está bastante bien llevado el asunto. Anotan digitalmente, y en la licencia, si vas a ser donador de órganos, qué tipo de sangre tienes, si tienes alergias a algo, si utilizas lentes, etc. Entonces, bueno, verificando todos estos datos, me la pasé bromeando un poquito, con la que me estaba interrogando, y me encantó, porque me dijo, realmente es un placer, atenderle, y a gente que está de tan buen humor, porque la mayoría de la gente, está de mal humor, por haber esperado tanto tiempo, y no les gusta hacer la fila, o cola, como le digas, y estar esperando. Entonces, eso es a lo que me refiero, si tú interactúas, con amabilidad, y con amor, esto te va a ser regresado. Entonces, por más ruido, que haya externamente, por más drama, que haya externamente, no permitas que esto, entre en tu mundo. ¿Ok? Bastante largo, la introducción, pero me era importante esto, por favor, nuevamente reitero, el video, del oráculo, del año 2019, ahí también explico un poquito, de todo esto. Ok, empecemos con el oráculo, para esta semana, y en el minuto, diez casi once, como sabes, empiezo con las cartas, de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá, escojo una carta, medio por mi intuición, y me da gusto, ver que cada vez, hay más personas, que hacen estas lecturas, angelicales, la luz, la luz cada vez, se está expandiendo más, y de eso se trata, y por eso también hice el concurso, para que las personas, que tengan mis cartas, también puedan hacer los oráculos, con todo el amor del mundo, y seguían por su intuición, de hecho, las dos ganadoras, tienen mi libro, ahí explico, como se hacen las lecturas, angelicales, y las que recibieron, los CDs, pues estas son, meditaciones guiadas, entonces, bueno, que las disfruten, y, lleguen a tener, esa paz interna, que es necesaria, para este año 2019, para el día, lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, en esta ocasión, decidí utilizar, como cartas adicionales, la terapia angelical, también de Drone Virtue, que son estas de acá, y esa es la verdad, que es el Rafael, que está aquí, muy bien, empezamos con la lectura, y la interpretación, de las cartas, la Virgen María, nos quiere dejar saber, lo siguiente, para esta semana, antes de que, se descubra, quería mencionar, la Virgen nos pide, para este 2019, ser íntegros, integridad, significa, el ser coherentes, tanto en pensamiento, palabra, como acción, entonces, este, bueno, es lo que quería mencionar, bueno, para esta semana, la Virgen nos quiere, dejar saber, lo siguiente, truth, verdad, esta carta, ha salido muchísimo, salió, dos veces, en la meditación, de esta semana, y es el arcángel Gabriel, que se le representa, con las gladiolas blancas, y dice, lo siguiente, I'm lovingly honest, with myself and others, soy amorosamente honesta, honesto, conmigo, y con los demás, hago un copié, en amoroso, hay personas, que creen, que el ser honesto, les da, el permiso, de ser hirientes, y hay que saber, muy bien, escoger las palabras, de, como se van a decir, las cosas, entonces, por favor, sea honesta, contigo mismo, contigo misma, perdón, y esto significa, que realmente, desde el corazón, nosotros sabemos, nuestra verdad, y, también la verdad divina, y hay veces, en las que, aquí de México, decimos, nos hacemos pato, nos hacemos, guaje, es otra expresión, es que no, no queremos, ver la realidad, nos hacemos tontos, entonces, nos creamos, una historia propia, pero muy adentro, sabemos, cuál es la historia real, entonces, cuando hacemos, excusas, ¿no? entonces, empezando desde ahí, desde ser honestos, sabemos, de qué lado, flaqueamos, y que, en qué no somos, muy buenos, y en qué, sí somos buenos, y que se nos da, con más facilidad, eso es ser honestos, ¿no? entonces, sea honesta, honesto contigo mismo, y con los demás, y si lo haces con los demás, piensa, por favor, antes de externar, lo que vayas a externar, si es necesario hacerlo, qué va a aportar, y si lo voy a decir, de qué manera lo voy a decir, ¿ok? muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice lo siguiente, miren qué tal, revelación, justamente, hablando del arcángel, raciel, y dice, arcángel raciel, ayúdame a comprender, los secretos, y misterios divinos, para expandir, mi aprendizaje, y luz, ahora percibo, y tengo, una sabiduría, global, no voy a aunar mucho a esto, ya hablé, acerca de esto, antes de empezar a, poner las cartas, también quería mencionar, con lo de las cartas, las cartas nada más, son una herramienta, son un medio, es lo que he descubierto, a través del tiempo, en mi caso particular, llego a escuchar, muchas veces, los mensajes angelicales, puede ser que los visualices, puede ser que los sientas, o que sepas la respuesta, entonces, es conforme, a la práctica, no, no es que yo, yo, René, tenga un don especial, todos, podemos hacer esto, todos, podemos ser canalizadores, lo importante, es hacerlo, desde el corazón, y con mucha compasión, y, ahora si, aprender, a dejar el ego, fuera, no, es igual, como los videos, que vi de algunos videntes, a mi no me gusta, cuando, le dicen, yo soy, no, la palabra, o el sanador, yo, soy, el mágico, o el, que se yo, eh, eh, cuando, parte de, para mí, hay parte del ego, sino, realmente, en mi caso, yo, nada más estoy canalizando, los mensajes, ¿no? Pero, veo, eh, que a través, de las cartas, lo que, dije, y lo que, escucho, o siento, eh, está siendo, verificado, a través de las cartas, ¿no? Y verás, al igual que las cartas, forman un mensaje, en conjunto, muy bien, entonces, vamos a pedirle a Raciel, que nos revele los secretos, y misterios, del universo, tanto los personales, como los globales, y esto, es a través, de, centrarnos, en nosotros mismos, en el corazón, ¿no? A través, de la verdad divina, reconociendo nuestros poderes, como seres de luz, muy bien, para el miércoles, y el jueves, la carta dice, abundancia, para mi, la abundancia, es mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, eh, mucho bienestar, y también, mucho dinero, ¿por qué no? Y es el arcángel Uriel, y dice, exclama, abriendo tus brazos, acepto, con amor, la manifestación, inagotable, de la fuente, y de mi yo supremo, ahora, soy digna, soy digno, de recibir, así es como decretamos, positivamente, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, escribe, y es el arcángel, el metatrón, y dice, arcángel, el metatrón, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, ni juicios, plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario, y bueno, aquí no, tiene que ser, el escribir, precisamente, sino el crear, ¿no? Y acá, vuelvo a hacer, hincapié, y lo he mencionado, reiteradas ocasiones, en diversos, videos, a mí, de manera personal, nunca me agradó, la lectura, y esto tiene que ver, porque, en el colegio, teníamos que leer, muchísimo, eran cuatro libros, por semana, en diferentes idiomas, y era un análisis, literario, entonces, era sumamente cansado, aparte, pues, no tengo la mejor visión, y la cuestión, es que, leía tres páginas, y me quedaba dormido, y se me hacía, sumamente aburrido, y no me atrapaba, la lectura, pero, nunca me imaginé, por ser un mal lector, que iba a escribir un libro, y pues, así sucedió, ¿no? Y, al igual, nunca pensé, que iba a ser, pintor, o artista plástico, y pues, mírenme, ahora aquí estoy, también con esto. Cuando estamos, en el proceso de creación, el ego interviene mucho, por experiencia, cuando estaba escribiendo el libro, era, tienes la página blanca, ¿no? frente a ti, y dices, ay, ¿y ahora qué escribo? ¿por dónde empiezo? Y, bueno, obviamente por el comienzo, pero, pues, ¿por dónde, no? Entonces, ¿cómo voy a estructurar el libro? ¿de qué voy a hablar? La facilidad, dentro del asunto, para mí, dentro de este proceso, pues, empecé a meditar, y a canalizar a los ángeles, y, pues, prácticamente ellos me dictaron el libro, entonces, la autoría realmente es de ellos, lo cual también pongo ahí en el prólogo. Y en el proceso creativo de la pintura es lo mismo, la primera vez que pinté algo con óleo, que nunca había trabajado con óleo, ni pintado, hay como un cierto freno, ¿no? del ego, que te dice, ay, no eres lo suficientemente bueno, y, ¿qué estás haciendo? ¿y para qué lo haces? y nadie lo va a querer. Y hay un juicio, de por medio, del ego, ¿no? Entonces, bueno, como sé cómo funciona el ego, pues, también es, no hacerle mucho caso, no hacerle un poquito a un lado, y darle las gracias, este, no pelearte con él, porque entonces no llegas a nada, porque es parte de nuestro ser, y entonces, digamos, hizo un trato con el ego, y le dije, oye, mira, ya compré los pinceles, ya compré las pinturas, ya compré el bastidor, y vamos a divertirnos, vamos a pintar, y a ver qué sale, y vamos a divertirnos en el proceso, y pues, ni lo vamos a vender, ni lo vamos a exhibir, ni nada, y pues nada más lo vas a pasar un buen rato, ¿qué te parece? ¿no? Así como que para calmarlo, y entonces, bueno, pues ya sentí como, como es el óleo, ¿no? La textura, los pinceles, cómo sirven más o menos cada uno para qué, y vi que es divertido, y que me gustó el resultado, de hecho, cuando lo terminé de hacer, entonces, así es como te puedes quitar esa traba, porque hay mucha gente que, hablando de las excusas que nos creamos, ¿no? De la verdad que nos creamos, o la realidad que nos creamos, que hay mucha gente que dice, yo no sirvo para esto, yo no soy creativo, yo no puedo, yo no, ¿no? Y ese es el ego, el que nos está frenando, entonces no permitas esto, y permítete ser creativa o creativo, y de una manera divertida, y no dejes que tu ego te diga que no eres bueno, o que lo va a juzgar a alguien, sino hazlo simplemente por el hecho de hacerlo, y tal vez descubras que, oye, mira, no cocino nada mal, ¿no? o no soy nada mal a, no sé, para manejar, o lo que fuera, entonces disfrútalo, bueno, muy bien, entonces yo creo que quedó claro esta carta, y cómo se van uniendo, y como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo, cumpleaños, dice, siempre sale esta carta, dice, vegetariano, y dice, es como come frutas y verduras, frutas y vegetales orgánicos y frescos, incrementan tu energía vital, lo cual eleva tu vibración espiritual, y esta, bueno, tiene aquí Rafael, obviamente Rafael por el verde, aparte este es el bastón del médico, del sanador, entonces, bueno, me sonrío porque, este, casi siempre saco esta carta en este set de cartas, y se me hace un poquito como publicidad, de aliméntate bien, ¿no? pero, este, si ves, me llama mucho la atención de los millennials, vienen con un chip totalmente diferente a las generaciones anteriores, y hay una conciencia ecológica, y hay una conciencia también de ser vegetarianos o ser veganos, y el respeto a la vida animal, yo no, comparto la idea de que todos, debamos de ser de esa manera, yo creo que a cada generación le corresponde algo, y a esa generación le correspondió eso, yo en lo personal, si disfruto comer de repente, carne, sea pollo, o sea carne de res, o de puerco, de hecho, este, porque bueno, ya tengo más edad, y también está dentro de mis costumbres, y dentro de mi gusto paliativo, pero, hay muchas personas que han hecho estos cambios en su vida, y deciden volverse vegetarianos, o de hecho veganos, lo cual se me hace fantástico, entonces, para mí esta carta en realidad significa, balancea las situaciones, come balanceadamente, esto es, no solamente de una manera, o con un tipo de alimento, sino balanceado, se supone que deberíamos de comer 5 veces al día, un poco, pero muy balanceado, este es lo más sano, supuestamente, y cada quien conoce su organismo, volvemos a la verdad, cada quien sabe cómo responde su organismo, cada quien sabe qué le hace bien a su organismo, es algo muy individual, entonces bueno, dentro de esta verdad de conocerte, balancea esa situación, y aquí estoy dando un ejemplo con la alimentación, pero esto lo puedes extender a cualquier situación dentro de tu vida, el balancear, el saber, es ok, reconozco, esta es la estructura, esta es la situación, y de acuerdo a esto, voy a interactuar, eso es también en cuanto a cuál es tu disposición, en ser una persona, no sé, amable, o cariñosa, o vayámonos por el lado negativo, que tanto, puedes ser impaciente, o hacer un enojo, o ser explosiva, entonces bueno, eso es conocernos, el saber, así soy, pero eso no te da, también quiero hacer hincapié en esto, mucha gente lo utiliza como excusa, así soy, y no puedo cambiar, muy al contrario, lo que nos están pidiendo es, crea, y recréate, y, haz una mejor versión de ti misma, de ti mismo, creo que queda bastante claro, esta lectura, y bueno, nuevamente agradezco a cada uno de ustedes, por compartir estos videos, los cuales hago con mucho amor, este, ahora sí, ya voy a, ya no voy a abrir los comentarios, me encantó poder interactuar con ustedes, sé que hay mucho cariño de por medio, agradezco todos sus comentarios de amor, y alguna vez los volveré a abrir, mencionaré cuando haga esto, pero creo que realmente es, lo vuelve más personal, cuando cierro los comentarios, aunque podría parecer que es, que me estoy contradiciendo, pero no, creo que cuando tú estás viendo este video, y sabes que estoy hablando contigo directamente, es una conversación entre tú y yo, aunque sea un mensaje general, es para todos, y, es lo chistoso, cuando hacen estas lecturas también, los videntes, y de los demás que trabajan con cartas de ángeles, etcétera, como todos estamos unidos, es un mensaje muy personal, y mucha gente dice, pero cómo es posible, que esto, a mí, me identifique, y me sirva, y le sirva también a los demás, y es porque estamos todos conectados, ¿no? Y, esa es la diferencia también, de las lecturas personales, que, hay personas que me han pedido lecturas personales, pero bueno, esas obviamente tienen un costo, ¿no? y no las hago nada más así por hacerlas, entonces, bueno, si te llegara a interesar una lectura personal, entonces, bueno, contáctame a través de la página de Facebook, ¿no? y ahí te puedo ya informar, qué costo tiene, bueno, deseándote una muy bella semana, recuerda, puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo cada día, sea amable, contigo, y con los demás, no cuesta absolutamente nada, de hecho, si observas, sonreírle a la gente, cambia, a la gente, la energía es contagiosa, siempre lo he dicho, las dos energías, la positiva y la negativa, un ejemplo de la negativa, es una histeria colectiva, ¿no? es contagioso, pero, yo el miedo, por ejemplo, que Donald Trump está tratando de, de crear, ¿no? con los americanos, y con su población, de crear ese miedo, de la invasión, de los migrantes, y pobres refugiados, este centroamericanos, pero bueno, no entremos en política, porque ahí me puedo extender, mucho más que aquí, pero igual la energía positiva, cuando le sonríes a una persona, de repente, ups, esa persona, como que reacciona y dice, ay, me estás sonriendo, y te sonríe de regreso, ¿no? entonces, sea amable, nada cuesta, y es fabrísimo, ¿no? Bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste. Namaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.